Me compré un rollo de canela que es sueco, viene incluso con la bandera, desde allá vamos a probarlo y un cappuccino, bueno por acá tenemos como un dormitorio veanme en esto, todo bien amobladito ahora todo lo que está acá se vende y ahora bien, si usted de pronto es gamer y no sabe dónde comprar su silla y sus cosas, veanme en esto bueno muchachos sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal de youtube y el día de hoy nos encontramos de nuevo en el centro comercial Mall Plaza porque ayer 8 de mayo fue la inauguración del Ikea de ese centro comercial que es el único en la ciudad de Cali así que el día de hoy vamos a visitarlo, vamos a ver que nos podemos encontrar y vamos a ver esa información importante al respecto de la tienda bueno ya si ustedes quieren saber más del centro comercial que acá está Mall Plaza por aquí les voy a dejar un videito por acá arriba donde exploramos todo el centro comercial también fuimos en otro video, también se los voy a dejar por aquí a la sala de cine de Cine Mar que es la que está aquí pero el día de hoy vamos a concentrarnos en la nueva tienda inaugurada Ikea si señores, así que vamos a ingresar justamente por esta entrada está al Ikea y vamos a ver que nos podemos encontrar, que les podemos mostrar bueno ya está la entrada al Ikea, todavía están las bombas de la inauguración del día de ayer y vamos muy emocionados buen día buen día, ¿cómo está? gracias bueno y desde que ingresamos nos encontramos, vea lo primero que vemos aquí es esta cocina guau es como una cocina integral, nos dan una bolsita ¿no? para que vayamos mirando que es lo que vamos a comprar pero la verdad es cocina integral por este lado por aquí bueno por acá tenemos como un dormitorio llaman esto, todo bien amobladito ahora todo lo que está acá se vende ¿no? esto es como una muestra pues de cómo quedarían todos los productos de Ikea en su habitación ahí están los precios incluso está hasta la cuna para el bebé veanme en eso accesorios la cama allá arriba hasta un espejo muchachos aquí está la sala y aquí hay ya como una sala más grandecita ¿no? entonces miren me vean las alfombas también las venden miren esta sala es como más amplia bueno y Ikea se caracteriza muchachos porque los precios en general son económicos o sea el eslogan es buena calidad a los mejores precios entonces por la parte del precio pues hay un beneficio allí también de la calidad de los productos de Ikea y quiero contarles aquí mientras vemos los diferentes tipos de sofá, cama, de muebles, etc que Ikea es una compañía que fue fundada por Iqbar Kamprat no sé si lo pronuncio bien porque su nombre es sueco y fue fundada en el año 1943 como un negocio de venta por catálogo en el país de Suecia es una compañía sueca aprovechando aquí la imagen de la señora que está sentada en esta silla resulta que Ikea tiene un mecanismo de venta muy digamos innovador en el que usted puede sentarse en los sofás, acostarse en las camas, en la silla sentarse en los escritores, probarlos, bueno en fin esto está hecho para que usted pruebe la calidad del producto no solamente lo vea sino que lo pruebe así que usted puede aquí venir a mirar también como se siente puede entrar a las habitaciones, probar las cosas miren en esta habitación muchachos no solamente lo vea apenas chiquito pero bonito hay un baño hasta un baño una pieza extra todo organizadito y tenemos hasta un baño hasta un baño vea nos venden todo lo relacionado con con el baño muchachos increíble bueno por acá tenemos otra sala un poquito más amplia miren que bonito como van todos los espacios en este cuadrito como para restaurantes bueno y aquí ya salimos de nuevo pues como la sesión de los muebles y escritorios veanme en esto no mejor dicho si usted no amobla su apartamento o casa aquí en Ikea no la amobla en ninguna parte bueno muchachos y otra de las preguntas que podemos hacernos es que significa Ikea bueno pues Ikea es un acrónimo formado por las iniciales de las palabras I, K, E y A I de Iqbar el nombre del fundador la K de Kamprad que era el apellido del fundador la E viene la palabra El Tarit que era la hacienda donde vivía el fundador y la A viene la palabra Agunari que era la localidad sueca donde vivía y te vean más cositas para decorar bueno aquí hay de todo un poquito muchachos para poner los libros también bueno aquí es un poquito más de lo mismo como repiferos, cosas para como a decoraciones, libros, vitrinas, cosas de ese tipo sí y sus respectivas decoraciones pero bueno realmente que a mí por lo menos me sorprendió la manera en que organizan y una particularidad que tienen aquí muchachos es la siguiente ya les digo cuáles mira ahí justamente es lo que dice este letrero que muchos de los nombres de las cosas de los productos que venden acá pertenecen a ciudades suecas entonces eso es una particularidad pues como esta compañía es sueca entonces muchos de los nombres de los productos pertenecen a ciudades o localidades de Suecia bueno aquí ya nos enfocamos un poco más en lo que tiene que ver con los escritorios para computador y ahora bien si usted de pronto es gamer y no sabe dónde comprar su silla y sus cosas veámenes apenas para un gamer y aquí hay como más estilos de sillas también esta y esta y bueno hay diferentes estilos de sillas archivadores para la oficina del estilo que quieran y acá ya sillas más normales no ya no tipo gamer sino como más normales para computadores y oficinas bueno esto no termina sorprenderme de verdad que si no termina sorprenderme este lugar primera vez que entro ni queda y oiga vale mucho la pena bienvenidos muchachos hasta estufas hasta estufas le venden hornos microondas también mejor dicho todo todo para la cocina ya para la bebé mejor dicho no a que usted encuentre de todo vajillas también sabe lo que sí todos los elementos de cocina vajillas y por haber también los encuentra aquí mejor dicho a que usted encuentra desde todo le decía vea acá hay otro lintero de estos esta mesa se llama bueno ahí me ayudan con la pronunciación y igual pertenece a una zona residencial de Suecia entonces la mayoría de productos tienen esa particularidad otra cosa que me faltó decirles es que esto está dividido por secciones entonces por ejemplo está la sesión de dormitorios y así sucesivamente ahora estamos en la de cocina bueno salas etcétera etcétera cada sesión tiene su propio nombre y está ubicadito por sección mira por ejemplo lo que decía mira esta sesión de acá de la 8 se llama closets y armarios ves entonces ya en esta sesión vamos a contar todo lo que tiene que ver con eso closets y armarios vamos a ver un poco que podemos encontrar hasta ganchos hasta ganchos pueden encontrar aquí bueno todo lo que tiene que ver con los coches hasta ropa y acá están ya los armarios ya menos entonces en el primer piso en este segundo piso hay nueve secciones Y la sesión de las 10 a las 20 Que son accesorios y decoración Y el restaurante y los baños Están en el primer piso Entonces uno tiene que bajar aquí Y toda la compañía Toda el almacén tiene unas fechas en el piso Que lo van guiando a uno Pues de sesión en sesión Para no perderse Entonces ahí punto importante Pues se van a venir Bueno muchachos Vaya que estamos ya en el restaurante Esto es un poquito pues de lo que es El restaurante sueco ¿Cierto? Aquí pues es como autoservicio Para algunas bebidas Aquí se compra un carrito Para que usted compre los productos que desee Ahí al fondo Y también vende pues obviamente Platos huecos Porque esta compañía pues es hueca Entonces allá está al fondo Como tipo buffet creo Usted puede elegir el plato que se va a comer Hoy no vamos a comer Solamente quería mostrarles el restaurante Y como la sesión que tiene Y en la parte de abajo ya está La parte de las decoraciones Bueno y tal cual Acá ya en el primer piso Como les decía Solamente lo que tiene que ver Con productos de decoración La decoración de aquí Pues de todo Salas Alcobas De todo lo que usted quiera decorar Aquí lo puede encontrar También todo lo que tiene que ver Con la cocina Claro que sí De todo Acá usted encuentra decoraciones Para todas las cosas que ya Usted puede comprar En la parte de arriba Sí Que ya son como las cosas más grandes Por así decirlo Pues mire van Estas son las líneas que les decía Estas Que lo guían a uno pues A través del recorrido El recorrido empieza en la parte de arriba Y termina aquí En el primer piso Van las línecitas O sea solamente sigue Son líneas Y ya no se pierde Y entonces bueno Acá encontramos un poco más De lo que ya hemos visto A través del recorrido Decoraciones Vajillas Es como para venir A enamorarse Y comprar Bueno esto Lo que tiene que ver Con cosas para las camas También las hay Almohadas Cobijas Cortinas De todo Lo que tiene que ver Con habitaciones Decoración para niños Claro que sí También hay una sesión entera Para decoración Para niños Así que si tienes un niño Venga aquí a comprar Miren lo que les decía Vean la sesión de iluminación Aquí hay lámparas Para todas las partes De la casa Donde usted Las quiera poner De todo Miren tan bonitas estas Obviamente pues Están lucidas En la parte de arriba Donde están los escritorios En las habitaciones En las alcobas Las salas Bueno Allí le dan como ideas De donde las puede poner Bueno en la sesión de baño No puede faltar Toallas Y todo Lo necesario Para decorar el baño Vean esto Vean Hasta donde echar Los productos Para colgar Espejos Bueno Todo lo que usted pueda tener En un baño También lo encuentra aquí Y en esta sección Muchachos Todo lo que hay que ver Con decoraciones Hasta la tabla De elementos Usted puede comprarla Para decorar Cuadros Los que usted quiera Relojes Relojes Grandes Pequeños Despertadores Bueno De todo Bueno y ya por último Después de hacer todo el recorrido Entonces Ya usted aquí Vean Llegan las cajas Para pagar Yo como no compré nada Voy a mirar por donde salgo Pero les quería mostrar Como las secciones Entonces son 20 secciones Si señores 20 secciones 10 de muebles 10 de decoración Tenemos como un tipo de Café sueco Creo yo Le llama Bistrok sueco Vamos a comer un poquito A ver Ya nos encontramos O para que no me lleve nada Bueno ahí le tomo un poquito Vamos a mirar que podemos comer aquí Ya les muestro que comer Y bueno muchachos Vean Para que no me lleve nada Me compré Un rollo de canela Que es sueco Viene incluso con la bandera Desde allá Vamos a probarlo Y un cappuccino Que es autoservicio Bueno y eso Esto que me acabo de comprar Tuve un costo De 6 mil 950 Me pareció económico Y así de lo que me pareció Excelente Recomendado para que vengan Y bueno ya con eso Me voy despendo de ustedes Como ya saben Nos vemos en unos días Y en un video de una organización Que ya no me lleve nada 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 Que ya no me lleve nada